Ey, acá no tengo a mi hijo puesto. Ah, aquí sí. Esperen, van a ver a mi hijo. Hola, este soy yo. Hola, este es mi amigo Pablo. Es que apagué la cámara. Ahí está, mi hijo. Vean a mi hijo en lo que pago esto. Comprar para mí. Ok, vamos a comprar...